Hola chicos, muy buenos días. El día de hoy finalizamos con el tema de los animales, finalizamos con los animales domésticos. Ya trabajamos durante la semana con los animales terrestres, con los animales acuáticos, con los animales aéreos y de la granja. Hoy vamos a hablar un poco más sobre los animales domésticos. ¿Cuáles son los animales domésticos? Son aquellos que podemos tener en casita como nuestras mascotas. ¿Ustedes tienen una mascota? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Bien, recuerden que yo les conté sobre mi mascota el pececito que se llamaba Max, que tenía cuando era pequeña. Bueno, me imagino que todos ustedes también tienen una mascota o en algún momento han tenido una mascota. Bien, entre los animales domésticos podemos encontrar al gato, al perro, al pez, a los conejos, el loro y también el cuyo. Así como estos hay muchísimos animales más que pueden ser domésticos y que podemos tener en casita. Pero claro, es de acuerdo al tiempo que nosotros tengamos para atenderlo y al espacio que tengamos en casita. Bueno, entre los animales terrestres podemos encontrar como domésticos al gato y al perro. Entre los animales acuáticos podemos encontrar como domésticos a los peces. Entre los animales aéreos podemos encontrar como domésticos a los pajaritos, también al loro. Y entre los animales de la granja podemos encontrar al conejo. Bien, entre los animales domésticos. Es importante que nosotros conozcamos que si vamos a tener uno en casita, tenemos que dedicarle el tiempo que ellos se merecen, porque es importante que aquí apliquemos los valores. Tenemos que ser personas responsables. Si yo tengo una mascota, tengo que cuidar de ella, tengo que darle su alimento, tengo que ver que el lugar en donde se encuentra esté limpio, tengo que ver si se enferma y llevarla al veterinario. Aquí vamos a aplicar el tema de los valores, el valor de la responsabilidad. ¿De acuerdo? Me imagino que todos en algún momento hemos tenido o tenemos una mascota. La tarea del día de hoy va a consistir en eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dibujar, vamos a dibujar en una hoja en blanco a nuestra mascota y aquí vamos a requerir ayuda de una persona adulta, en este caso de nuestro papito, de nuestra mamita o de nuestros tíos, quien pueda ayudarnos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir al lado del dibujo el nombre de nuestra mascota, qué animal es, a qué clasificación pertenece, ya sea aérea, acuática o terrestre. Vamos a escribir también qué es lo que come, qué cuidados yo le doy, de qué tamaño es y también vamos a escribir si nosotros le hemos puesto reglas a esa mascota. Recuerden que en todos los lugares hay reglas, en casita tenemos reglas, en la escuela tenemos reglas, en la casa tenemos reglas, en la calle tenemos reglas, en todas partes encontramos reglas. En todos los lugares en donde nosotros asistamos siempre vamos a encontrar reglas que tenemos que respetar. Pero me gustaría saber si ustedes le han puesto reglas a su mascota. En caso de que sea así, también vamos a pedir ayuda que a una persona adulta que nos los escriba en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Nos vemos en el siguiente video, que pasen bonito fin de semana. ¡Gracias!